Muy buenas a todos en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Wayne Waka y hoy vamos a analizar el penúltimo capítulo de la serie WandaVision a falta de tan solo de un capítulo, empezamos. En el anterior capítulo habíamos dejado a Wanda en el sótano de Agatha, Agatha Harness, una bruja confesa y nos muestra los juicios de Salem en 1692, como es juzgada por su madre mismo, rodeada de otras brujas y como estas le acusan de haber estado haciendo conjuros oscuros y al final termina confesándolo, que sí, que la llaman, que tiene que hacerlos, que tiene que aprenderlos, la intentan eliminar y ella acaba absorbiendo el poder de estas brujas, incluso el de la jefa, digamos el de su madre, pues dice madre no lo hagas, también acaba absorbiendolos y haciéndose más fuerte. Después de contarnos eso vemos como Agatha está otra reunida con Wanda, con su conejito en brazos, y bueno, pues Wanda quiere enfrentarse a ella, vemos como que hay unas runas que Agatha le dice claramente tu poder aquí no puedes hacer nada, lo que me hace pensar es, bueno, si Wanda ahora mismo está ahí, poder de Wanda quiere decir que se mantiene durante un tiempo, aunque ella no pueda hacer poderes, porque en ese momento no está haciendo poderes, es decir, Westview se mantiene en un estado permanente ahora mismo, aunque Wanda no esté haciendo magia. Vemos entonces como Agatha le pregunta a Wanda de dónde ha sacado tanto poder, que quiere saber el chiste, quiere saber el tema de cómo lo ha conseguido, que Agatha, bueno, pues a día de hoy todavía quiere seguir absorbiendo poderes y quiere ser la bruja más fuerte. Entonces vemos como retrocede al pasado de Wanda, vemos como su padre llevaba unas series para vender, de series de una sitcom, y bueno, pues están en guerra, están en Sokovia, y vemos como los niños, bueno, pues se dedican a ver series con sus padres, a entretenerse, incluso a hablar otros idiomas, dicen que vamos a estar hablando de otros idiomas para abrirnos al mundo directamente, y vemos como al final acaba cayendo esa bomba de Stark allí, y bueno, pues se expulsiona y mata a los padres, y bueno, pues Pietro y ella se salvan, de alguna manera, diciendo que dos días estuvieron allí, y que bueno, se salvaron. Agatha quiere decir, Agatha está buscando en algún momento en que los poderes de Wanda se representan, y bueno, pues Wanda claramente dice que no, que no fue ahí, que ella estaba, que era normal. Entonces vemos como, en un avance de unos años adelante, se alista a Enidra, y vemos como es el bastón de Loki con una gema del infinito, y vemos como al final, pues es la única del experimento, que consigue exponerse sin morir, pues digamos, algunas veces expanden más su poder, sí que no conocemos mucho como ha sido Pietro, el caso de Pietro, como lo ha conseguido, pero Wanda lo tiene así. Vemos una Wanda encerrada en una habitación, y bueno, pues luego vemos a Wanda cuando pierde directamente, más adelante, a su hermano, después de la segunda película de los Vengadores, la Ere de Ultrón, cuando ya está reunida con Vision en la habitación, y Vision, bueno, pues se comunica con ella, vemos como Wanda está viendo Malcolm, y Vision pues se acerca y le pregunta cosas de sus sentimientos y demás. Es ahí cuando vemos que, todo lo que ha indicado Wanda, las pérdidas de sus padres, después de Pietro, y por último, la pérdida de Vision es lo que le hace provocar este estado, pero nos sorprende como Wanda llegó a la sede de Sword, donde estaba el cuerpo de la Vision, para ver su estado, cuando les muestran que están desguazándolo de alguna manera, que lo están eliminando, que no quede nada de él, y no es la imagen que esperábamos de ver, como Wanda se lleva el cuerpo y demás, vemos una Wanda que sale, sigue y se enfrenta de alguna manera a ellos, solo por verlo, ve que no siente nada en la cabeza de Vision, que no es ya nada de Vision, que es solo una carcasa y que no existe nada de Vision, del que conocía ella, pero vemos como sale de la sede de Sword, no hace ningún jaleo, no se lleva el cuerpo, y vemos como llega el coche y ve una nota, una nota que le pone una dirección, bueno, le pone un punto en el mapa y se acerca a esa dirección. Vemos como llega a Westview, la ciudad, al pueblo, y vemos como va viendo a la diferente gente, debe a Herb primero, luego ve al cartero, al compañero de oficina también de Vision, y a la mujer del primer capítulo, que estaba casada con el jefe de Vision, que le decía que parara, que parara cuando se estaba ahogando este, y vemos como llega a una esplanada donde hay unos cimientos, unos cimientos de alguna manera, hay cuatro piedras de allí, para construir una casa, y le dice, la nota que pone para estar juntos. Ahí es cuando, firmado por Vision, ahí es cuando ella, bueno, pues, con todo su dolor, provoca esa realidad, esa fantasía, y vemos como crea también a Vision, es decir, la Vision que tenemos dentro de Westview es recreado por ella, no es el cuerpo que la haya traído y la haya dado vida allí, es un cuerpo creado por ella. Entonces, no sé, por ejemplo, en el capítulo de que Vision abandona la cúpula, cómo puede ser que Vision abandonándola la cúpula un poco, su cuerpo crea físico, no entiendo cómo puede salir y aún permanecer, aunque se fuera rompiendo, bueno, ha salido y se está rompiendo en partes, de alguna manera, si algo no existe, si sale fuera de la cúpula, no tendría ni que llegar a salir. Lo que no sé muy bien, cómo llega esa nota hasta el coche, en qué momento alguien se la pone, yo creo, principalmente, que es los de Sword, directamente el jefe de Sword ha indicado que hagan eso, mientras la entretenían, de alguna manera, y, bueno, le han puesto eso para que ella provoque esa expansión de poder, ellos quieren a Vision o a Ultron, de nuevo, porque si vemos la escena post-créditos, de alguna manera, dicen que no sabíamos que necesitamos el poder de ella, e incluso a él le dice un momento que ella podría provocar que crearlo de nuevo, y ella dice que ella no puede hacer eso cuando se reúnen en la base de Sword. Wanda no sabe el límite que tiene su poder y, digamos, que el jefe de Sword, no sabemos quién está detrás realmente, pero sabe el poder que puede haber detrás de ahí. Entonces, cuando vemos que al final, que está Vision dentro de la ciudad, o es vivo, y que, bueno, está en dirección a su casa, para ver cómo que está haciendo su mujer, y vemos también como, fuera de la cúpula, que están los de Sword, de alguna manera, como descargando el poder que tenía ella del misil, cuando sacó el misil, mostrándose, cargándoselo al cuerpo de Visión, al cuerpo físico de Visión. Es entonces cuando un Visión se empieza a mover, sin mencionar nada, pero creo que es más, yo creo que es más Ultron que Visión. Recordemos que Ultron quería obtener el cuerpo de Visión, que era el objetivo, y, bueno, pues los Vengadores impidieron eso. Y, bueno, pues puede ser que sea el retorno de Ultron, que sea el enemigo final de esta serie, aunque a falta de un capítulo, no creo que nos dé mucho más, sí que tenemos la revelación al final de Agatha, que le dice cuando Wanda sale de la casa buscando a sus hijos, y Agatha los tiene anclados, que no sabemos muy bien si esos hijos, pues realmente existirán, o fuera de la cúpula ya no existen. Vemos cómo le dice que es la bruja del caos, que es la revelación, y que ella es la bruja escarlata. Por fin se la menciona como bruja escarlata a Wanda, y veremos qué es lo que sucede a falta de un capítulo. Recuerdo que solo queda un capítulo este viernes próximo, y que, pues, no sé muy bien qué pasará. Mi proyección yo creo que habrá una segunda temporada sobre enero, del año que viene, y que será lo que indique ya el camino hacia Doctor Strange 2, que yo creo que será, pues, digamos, el final de alguna manera de esta historia de Wanda, que espero que resulte, que salga adelante, que no caiga en una batalla, que no sea ella al final la rival de los actuales Vengadores, y que, bueno, pues, que continúe con el plantel. Sí, también me gustaría que volviera a Visión, de alguna manera, y veremos a ver qué sucede. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en comentarios si tenéis alguna teoría vosotros de lo que puede suceder en este último capítulo de WandaVision, y, bueno, pues, luego tendremos el Soldado de Invierno y el Capitán Falcon. A ver qué pasa, a ver qué sucede con esta serie, que supongo que comenzará justo al terminar WandaVision, a la semana siguiente, o, a lo mejor, en un plazo de dos semanas. Os espero en el próximo, y os olvidéis de darle like al canal para más. Nos vemos, hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!